Voy subiendo, voy bajando, tú vives como yo vivo, yo vivo protestando. Tú vives como yo vivo, yo vivo protestando. Que lucha así, entrega no, entrega no, entrega no, jamás serán vencidas, jamás serán vencidas, que la doña en pie de lucha, que la doña en pie de lucha, ahora, ahora, ahora es, a palo, 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 de esta lucha sigue, cueste lo que cueste, de este a este, cueste lo que cueste, 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 Le vamos a dar candela, 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 que lucha así, entrega no, entrega no. Le vamos a dar candela, 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 si tú te creías que la doña no venía ya, si tú te creías que la doña no venía ya, la doña está en la calle con su último detalle y su boca por loco, la doña ya llegó, la doña ya llegó, llámame candela, llámame candela, llámame candela, la doña ya llegó, la doña ya llegó, llámame candela, llámame candela, la doña ya llegó, llámame candela, llámame candela, llámame candela, la doña ya llegó, llámame candela, llámame candela, llámame candela, llámame Candela llámame Candela la doñita en Candela la doñita en Candela la doñita en Candela